Son imágenes que expresan la historia de diversas madres de familia en distintos lugares del mundo. Estamos enmarcados en el mes de la mujer, ¿verdad? Así que es una exposición fotográfica, más o menos unos 18 ejemplares del fotógrafo y periodista español Rubira. Esto gracias al apoyo que nos brinda siempre el Centro Cultural de España. Vengan, les invitamos, estamos de lunes a sábado, de 8 a 2 y de 2 a 6 en el Centro de Artes de Occidente frente al Parque Libertad. Es un homenaje a las mujeres que a diario con su ejemplo buscan generar cambios positivos en la sociedad. Se trata de una exhibición fotográfica disponible en el Centro de Artes de Occidente en Santa Ana. Esperamos que con este tipo de fotografías también motivemos a todas las madres al amor por sus hijos y también prácticamente algo ejemplar en el mes de la mujer, ¿verdad? Es un homenaje a las mujeres que a diario con su ejemplo buscan generar cambios positivos en la sociedad. Se trata de una exhibición fotográfica disponible en el Centro de Artes de Occidente en Santa Ana. La muestra es un trabajo desarrollado por el periodista español Bruce Rovira. Además, en este centro artístico también hay a disposición variados cursos para la juventud. En talleres de pintura y dibujo, clases de piano, guitarra, violín, canto, danza árabe, ballet, así como también para chicos y grandes en lo que son los talleres de pintura y dibujo. Estamos siempre en el Centro de Artes de Occidente, en horarios convenientes a los jóvenes que estudian. De forma recurrente, el Centro de Artes de Occidente ofrece a la población exposiciones pictóricas, fotográficas y cursos artísticos para el deleite de todos. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. A TV Noticias.